Mira, esta canción se llama, sacando la lengua, sacando la lengua, sacando la lengua. Todo el mundo sacando la lengua, todo el mundo sacando la lengua, todo el mundo sacando la lengua, la lengua, la lengua. Sacando la lengua, sacando la lengua, sacando la lengua. Todo el mundo sacando la lengua Como es, la que no sabe que la lengua es mala hoja Como es, ejercicio para reconciliarse Tú te pensaste, tú te pensaste Que ella era un disparate Que ella era un desastre Tú te pensaste, tú te pensaste Que ella era un disparate Que ella era un desastre Mira, 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 vuelvo de nuevo con un flow, caníbal Macabro, si cierras la puerta yo te la abro El problema es que yo estoy codiciado como todos los más bajos Como todos los candelabros Demasiado flow, campaje Esta noche yo aterramo el traje Se llama bandidaje Preparate aquí Todo el mundo sacando la lengua Todo el mundo sacando la lengua Todo el mundo sacando la lengua La lengua, la lengua Ah, como es, la que no sabe que la lengua es mala hoja Ah, como es, ejercicio para reconciliarse Tú te pensaste Tú te pensaste Tú te pensaste Que ella era un disparate Que ella era un desastre Sumba y un D Tú te pensaste Ey, tú te pensaste Que ella era un disparate Que ella era un disparate Que ella era un desastre Todo el mundo sacando la lengua Todo el mundo sacando la lengua Ah, como es, ejercicio para reconciliarse A mí me gusta Cuando tú me tocas Cuando tú me tocas Mami, tú me vuelves loco Y tú te vuelves loca A mí me gusta Cuando tú me tocas Cuando tú me tocas Mami, tú me vuelves loco Y tú te vuelves loca Ah, 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 ah ¿Cómo lo hacemos? Bien ¿Cómo lo hacemos? Es muy sencillo, carnal Esta sandunga, nosotros la conocemos Cachorro, ¿oíste eso? Sumba Station Yo lo mato que a jugar en la Playstation K-K-K-K-K-Nino Music El que produce y el que canta El Junkie, el Junkie No créanme en ti ni en la Semana Santa Como es, ejercicio para reconciliarse